Que el agua corre pa'lante y el mundo gira pa'trás Que el agua corre pa'lante y el mundo gira pa'trás Y el mendigo entre la gente se muera en la soledad Machuca el ajo la vieja y el caldero va al fogón Por chismosear la novela se le quemó todo el arroz Pero sonríele a la vida, sonríele a la vida Sonríele a la vida, sonríele a la vida Que falta de fe, que falta de amén Que aunque no lo ve, el ciego lo cree Que falta de fe, que falta de amén Que aunque no lo ve, el ciego lo cree Sonríele a la vida, sonríele a la vida Sonríele a la vida, sonríele, sonríele Sonríele a la vida Sonríele que eso va Y ya tú sabes que no queda más nada que sonreír